Hola, aquí te quiero mostrar un pequeño video de cómo te puedes hacer un pediluvio. Sigo disfrutando de mi baño, si viste mi video anterior disfrutando de mi baño, probablemente ahora de viernes, después me voy a meter a darme un baño de emersión, pero quería mostrarte, si no tenés ninguna charola para hacer un pediluvio o si no tenés un hidromasaje de pies, no te preocupes, vas a Walmart, a Publix, cualquier supermercado, esta marca te recomiendo, esta tinita sale muy muy buena, sale dos dólares nada más, te la super recomiendo, a mí me sirve muchísimo. ¿Qué hago? Cuando yo me voy a mirar una movie, una película o me pongo a leer un libro, me siento con mi tina ahí al lado de mi sofá, de mi sillón y la lleno con agua calentita y si querés ponerle a cualquiera de nuestras esencias de hidroterapia, le pones unas 15 gotitas, le podés poner las sales de Swiss shoes para los pies, una o dos tapitas de esta, y si no tenés las sales y tenés el shower, como estaba mostrando hoy, le pones una sola tapita de este shower, ¿ok? Una sola, cuando yo me refiero a tapitas, tres puse en la tina, son las tapitas de los contenedores y en este caso, pones una sola tapita, le pones tu melisa o si tenés alguna otra esencia de Swiss shoes, la puedes utilizar sin problema. Y si querés algo más para mimar tus pies, te recomiendo el exfoliante de Swiss shoes también y después la crema de Swiss shoes de los pies, por supuesto. Pero esta es una forma sencilla que puedes hacerte un baño de pies, tanto para vos, para tu esposo, para tu pareja, para tus hijos. Yo lo hice en un cumpleaños de mis niñas, que a todas las niñas les encantó. Tenía como 10 tinas ahí, estaban todas sentadas y les encantó. Así que, bueno, te lo recomiendo, te paso esos tips que los puedes utilizar, los puedes hacer ahora. Y también, si te vienes a ver una película de familia, ¿qué te parece? O una película con tu esposo o con tu pareja, ¿qué te parece si le haces un baño de pies y le cambias el ritmo de día, ¿ok? Los pies te quedan deliciosos y relax. Acordate que los pies tenemos todos nuestros puntos nerviosos que nos ayudan a dar equilibrio, sacar el estrés, relajarnos y disfrutar el día. Así que, bueno, espero te guste este tip. Te mando un beso. Si tenés tu consultora Swiss shoes, ve con ella. Y si no tenés, aquí estoy. Mi nombre es Solverelli y aquí estoy a la orden para ayudarte. Un beso, cariños. Bye, bye. Un beso, cariños.